Hace unas horas por la mañana allá en Tijuana hubo un intento de cruce de algunos migrantes, no toda la caravana, serían unos 100, 200, intentaron cruzar el muro fronterizo y pues fueron primero agredidos por la Policía Federal en México, rompieron este cerco y después fueron agredidos por la patrulla fronteriza que hasta donde sabemos en este momento pues está formada por militares que están tratando de impedir el paso. Hay varios videos que están circulando a través de las redes sociales, así cruzaron migrantes hacia el puerto fronterizo en el Chaparral, se vivió mucha tensión, fue una situación bastante peligrosa porque, ahora les voy a mostrar un video que es bastante ilustrativo de esto, bueno este que publica el Yacira, un grupo de migrantes centroamericanos intentó cruzar hacia Estados Unidos por el puente fronterizo el Chaparral en Tijuana, la patrulla fronteriza lanzó gases lacrimógenos, la garita de San Isidro que conecta con San Diego fue cerrada, ya para esta hora está abierta, la cerraron durante este momento de intento de cruce, después ya quedó abierta, hubo alguna aglomeración de vehículos pero ya a estas horas está resuelto. Fueron, no todos, intentaron una manifestación porque dicen que están cansados de estar esperando ahí en el albergue y que nadie les diga qué va a pasar, nadie, o sea ni autoridades mexicanas, ni autoridades estadounidenses, nadie y ellos están ahí malviviendo porque no se puede decir que vivan, ahí están hacinados en este lugar que ya compartimos las condiciones en que está el día de ayer en ese videíto, ayer por la noche en la transmisión por la tarde de ustedes. Hay un video, bueno está el comunicado de la Secretaría de Gobernación, ahorita lo vamos a leer y también unas declaraciones de Trump del día de ayer, pero hay un video en especial, este, déjenme ponerle pausa, ahí, justo ahí, es el disparo de una de estas armas que dicen que las balas de goma no son letales, pero por supuesto que sí lo son, son armas que pueden provocar severos daños en las personas, recordemos que uno de estos proyectiles ha asesinado cuando menos a dos personas en nuestro país, a un niño en Puebla y también a Cuy Kendal hace seis años, el policía que ustedes están observando en el video no dispara la bala de goma como marcan los protocolos al piso, no, dispara al cuerpo, recordemos que Donald Trump ya dio la orden de disparar, de utilizar la fuerza letal si fuera necesario para impedir esta invasión de migrantes y pues está circulando a través de redes sociales un número importante de videos donde se ve lo que se vivió el día de ayer, la tensión en algo muy muy fuerte, esta gente que no quiere otra cosa más que mejorar un poco su forma de vida y que regresar a su país como ya lo vimos el día de ayer pues no es opción porque le representa probablemente el mismo peligro que el que ahora tienen en la frontera si tratan de cruzar a Estados Unidos. Migrantes de la caravana de centroamericanos rompieron un cerco policial con el afán de llegar a la garita El Chaparral en la frontera de Tijuana con San Isidro, fueron desplegados por gases lacrimógenos de las autoridades estadounidenses, no solamente gases lacrimógenos, también utilizaron balas de goma, empujones, enfrentamientos y corrieron los migrantes debajo del puente fronterizo El Chaparral. La patrulla fronteriza dispara gas lacrimógeno y balas de goma contra migrantes centroamericanos que trataron de cruzar la frontera entre Tijuana y San Diego. Estados Unidos ha cerrado los pasos del Chaparral y San Isidro, pero ya para esta hora están abiertos, se suspendió el flujo de personas y autos por el puesto fronterizo de San Isidro, dice esta nota, pero después ya por acá hay otra donde se dice que ya está abierto, esta de Aristegui, cierra nuevamente garita y luego por acá dice no. Estados Unidos reabre el paso peatonal por San Isidro, la garita más transitada de la frontera, tras el intento de cruzarla de un centenar de migrantes. El día de ayer Donald Trump publicaba varios tweets, este primero, que ya más o menos nos puede ir dando una idea de lo que nos espera. Les he dicho durante los últimos días a raíz de que empezó todo este, toda esta situación sobre los migrantes que están en nuestro país, que nos vamos a tener que ir acostumbrando porque los migrantes si no quieren regresar a su país porque la situación les sea peligrosa, se van a quedar en México y nos vamos a tener que acostumbrar. Sería muy inteligente, dijo el delincuente Trump, si México tuviera, si México detuviera, sería muy inteligente, es una amenaza implícita en eso, sería muy inteligente si México detuviera a las caravanas mucho antes de llegar a nuestra frontera sur, o sea convertirnos en el muro, o si los países de origen no las dejaran formarse y luego pues echándole más leña al fuego, no porque así es Donald Trump, pero pues si Donald Trump dice algo, la gran parte de lo que dice sabemos que es mentira, es una forma de sacar a ciertas personas de su país y volcarlas en Estados Unidos por más tiempo, y luego remató diciendo, los demócratas crearon este problema, no más cruces. Si las teorías de la conspiración que siguen alimentando a los menos aptos, a los descerebrados. Más tweets, ¿no? Una de una comentarista conservadora que dijo que las caravanas son un abuso sistemático y planificado, planificado, de nuestro sistema de asilo. El presidente Trump tiene toda la razón de que comienza en el punto de origen y que a lo largo del camino todos los gobiernos que hayan a facilitarlo, que ayudan, perdón, a facilitarlo. Al no trazar una línea en la arena en su propio país también son culpables, señalando a México, obviamente no. Y luego Trump siguió, los migrantes en la frontera sur no podrán ingresar a Estados Unidos hasta que sus reclamos se aprueben individualmente en los tribunales. Solo permitiremos a aquellos que entren en nuestro país legalmente. Aparte de eso, nuestra política muy fuerte es atrapar y detener, no liberar en Estados Unidos. Y este último que yo creo que es de lo más revelador. Todos se quedarán en México. Si por alguna razón se hace necesario, cerramos nuestra frontera sur. No hay forma de que Estados Unidos, después de décadas de abuso, aguantará esta situación costosa y peligrosa. Todos se quedarán en México. El día de ayer también compartíamos la información sobre lo que sobre lo que publicó el Washington Post. Este acuerdo que suponemos es verdad y ya existe entre el gobierno que va a entrar y el gobierno de los Estados Unidos. Se van a quedar en México porque ya está así acordado. A cambio, Estados Unidos va a dar dinero para desarrollar trabajos para ellos en el sur de nuestro país y en los países de origen de estas personas, Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua. Eso es lo que va a pasar. Y pues decía, vamos a tener que aguantarnos y vamos a tener que aprender a vivir con eso porque nuestros gobiernos agachones y el que entra igual lo va a hacer, se va a convertir en el policía del mundo. Perdón, en el policía de Estados Unidos, no del mundo. Se va a convertir en el agente de inmigración, se va a convertir en la border patrol. Eso va a ser nuestro país. El muro y la border patrol. Miren, este comunicado de gobernación pues explica exactamente qué es lo que va a pasar. Y ustedes noten cómo en el propio comunicado ya se va asumiendo cuál es la función del gobierno, del gobierno agachón de nuestro país. La Secretaría, fíjense, el Instituto Nacional de Migración deportará inmediatamente a centroamericanos plenamente identificados que intentaron ingresar legalmente a Estados Unidos, la patrulla fronteriza de nuestro país, ¿no? La Secretaría de Gobernación informa que, en coordinación con autoridades locales del estado de Baja California, logró contener al grupo de casi 500 migrantes que, de manera violenta, intentaron cruzar la frontera de México con Estados Unidos en el paso fronterizo de El Chaparral, Tijuana. Esta dependencia reitera que, a través del Instituto Nacional de Migración, se procederá a deportar inmediatamente a las personas plenamente identificadas que participaron en estos hechos violentos. Asimismo, señala que dichos actos de provocación, lejos de ayudar a sus objetivos, atentan contra el marco legal migratorio y pueden resultar en un grave incidente en la línea fronteriza. Respecto a la reacción de las autoridades norteamericanas para rechazar el ingreso de los centroamericanos a su territorio, esta dependencia afirma que no se reportan heridos por arma de fuego. O sea, fíjense lo que redactaron. Respecto a la reacción de las autoridades norteamericanas, no señalan, no señala el gobierno de México que es una reacción agresiva, que es algo que no puede ocurrir porque nuestro gobierno hace lo mismo. Nada más dice que ni se preocupen, que al fin les dieron con balas de goma y gases lacrimógenos. Entonces, pues, no hay heridos, no hay nada que lamentar. La actuación de la patrulla fronteriza de Estados Unidos está bien. A través de la Secretaría de Gobernación, el gobierno de México informa que, pese a la magnitud de esta situación y conforme a su política interna de respeto a los derechos humanos y a la no criminalización de la migración, nuestro país no desplegará fuerzas militares para enfrentar este problema. No obstante, reforzará los puntos fronterizos donde las personas irrumpieron en su intento por ingresar ilegalmente a los Estados Unidos, ya, de hecho, en la reapertura de la frontera del pase para Estados Unidos, ya hay más policía federal de la que había antes de que ocurriera el intento de cruce. Esta Secretaría mantendrá de forma permanente la comunicación y plena coordinación con las autoridades de los tres niveles de gobierno de México, así como con el gobierno de los Estados Unidos. Al día de hoy, el número de personas que conforman la llamada caravana migrantes de 8,247. De estas, 7,417 se encuentran en el estado de Baja California, ubicadas en los municipios de Mexicali y Tijuana. Asimismo, se informa que de los 830 centroamericanos adicionales, 424 se encuentran ubicados en el albergue Tláhuac, en la Ciudad de México. 253 transitan por el estado de Sinaloa hacia Sonora y 153 se trasladan por sus propios medios a la frontera norte del país. En este contexto, cerca de 2.000 centroamericanos que integraban las distintas caravanas han obtenido el apoyo del Instituto Nacional de Migración para retorno voluntario asistido. El gobierno de México reitera su exhorto a los extranjeros en su tránsito, en tránsito para que se acojan a los beneficios de regularizar su situación migratoria y acceder a los beneficios que ofrece el estado como trabajo formal, acceso a servicios de salud y educación pública, entre otros. Esto es lo que dice el gobierno de México, agachón, sumiso, convirtiéndose en la patrulla fronteriza y el muro y poniéndonos de muro a nosotros de Estados Unidos. Hizo falta que Donald Trump pusiera tres o cuatro tweets y que se publicara en un medio internacional, el Washington Post, para entender que esta gente, si no quiere regresar a su país, se va a quedar en el nuestro y que de los 8.000 aproximadamente que hay en este momento, pues una gran mayoría se va a quedar. Así es que nos vamos a ir acostumbrando y pues el que no quiera que esto suceda, pues dígale a su gobierno que no sea agachón, eso, que le expliquen al próximo gobierno, al que está allá le quedan cuatro días, cinco días, es lo de menos, al próximo gobierno díganle que no tenemos por qué servirle de patrulla a Estados Unidos, ni de muro, que si la intención de estas personas es llegar a Estados Unidos, que se las arreglen como puedan, que la obligación de México, pues es velar por su seguridad hasta la frontera y de ahí en adelante que se hagan bolas ellos, así lleguen 100.000, porque no es nuestro problema. Los que se quieran quedar, aunque no le guste a muchos, pues que sean bienvenidos. Y aunque no le guste a muchos, aunque sigan insistiendo que hay tantos pobres en nuestro país, pues el problema lo generó Estados Unidos, también reclámenle a ellos, ellos son los que provocaron todo esto, esta política intervencionista, el golpe de Estado que nos platicaba ayer la compañera Johanna, a Manuel Zelaya, y ahí está, el caldo de cultivo perfecto para que se den este tipo de manifestaciones de desesperación, porque solamente estando muy desesperado puedes decidir migrar. Y déjense de la teoría de la conspiración absurda que traen en la cabeza, porque si una persona viviera bien en Honduras, bien, pues este pendejo va y se arriesga a cruzar hacia Estados Unidos por un país como el nuestro, que es una tumba, es una fosa clandestina enorme, de tontos, debe ser mucha su desesperación. Entonces, pues, eso de que les están financiando para que crucen, por favor, no se necesita, probablemente si les dicen en este momento a los hondureños, mira, no hay dinero, te vamos a dar una paletita de dulce, pero vete para Estados Unidos, se van, todos, con una paletita de dulce, y una paletita de dulce no compra a nadie. El problema es que si se quedan en su país, pues es a malvivir, a exponerse a la violencia, San Pedro Sula, Tegucigalpa, las miles de pandillas, los asesinatos todos los días, las tasas de homicidio más altas del mundo, la pobreza, y se quedan allá. Si se quedan allá, los matan. Entonces, no necesitan estar financiados por nadie. Así como no se necesita que se financie a ningún mexicano para cruzar Estados Unidos, a ninguno es más, no los financia nadie, a los mexicanos que se van a Estados Unidos. Los mexicanos pagan por irse, si me explico, pagan, y no son ocho mil, son decenas de miles todos los años. ¿Les pagará alguien? Ridículo pensar eso. Pues bueno, estamos pendientes de lo que ocurra, esto es una tragedia humanitaria, y como tal debemos verla. Saludos, compas. ¡Gracias!